El 21 de septiembre del año de 1994 fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud el Día Mundial del Alzheimer. Esta enfermedad se considera como una epidemia del siglo XXI, puesto que se estima que para el año 2050, el número de personas con Alzheimer ascienda a 131.5 millones de personas. Es una enfermedad que está extendida en todo el mundo, no tiene, digamos, preferencia por alguna etnia, aunque sí se conoce que tiene un carácter hereditario. Hay varios factores que inciden en que se manifieste la enfermedad de Alzheimer. El caso, por ejemplo, de una persona que ambos padres desarrollaron Alzheimer, tiene muchísimas más probabilidades de desarrollar Alzheimer que otra, que solo uno de sus abuelos desarrolló Alzheimer. Entre los objetivos principales del Día Mundial del Alzheimer, sobre todo se trata de concienciar sobre esta enfermedad que afecta no solo a los pacientes, sino que también a los cuidadores directos y familiares. Entonces la eficacia entre las interconexiones entre las distintas áreas del cerebro se va reduciendo gradualmente. Las primeras manifestaciones son que va perdiendo la memoria. Olvida pequeñas cosas, pero va progresando en unos más rápido, en otros más lento, pero llega inclusive al extremo de que olvida los rostros de su familia, no los conoce. Olvida cuál es su casa, se siente perdido. Uno cree que está en un lugar que no conoce y es su casa. Una vez que aparecen los primeros síntomas, los pacientes se van volviendo más dependientes, de forma que hay que ayudarles para vestirse, asearse, comer, y poco a poco se harán imprescindibles todos los cuidados y serán permanentes. Últimamente han surgido algunos medicamentos que han demostrado eficacia en enlentecer, retrasar el inicio de la enfermedad y enlentecerla. Pero hasta ahora todavía no hay ninguna medicación que haya demostrado ser eficaz en desaparecer el problema o de revertirla, de recuperar el tejido que se perdió. En los estudios de imagen, cuando se hace la famosa tomografía, como va perdiendo sustancia el cerebro, el cerebro se va encogiendo. Aunque aún no se ha comprobado una evidencia científica del origen del Alzheimer, se considera que eso se puede deber a factores genéticos. Los profesionales en salud informaron que este tipo de afectaciones en la salud se puede reducir grandemente en los riesgos, eso dependiendo del estilo de vida que se lleve. Pues de esa manera se puede mejorar la condición de vida de cada paciente. Desde el departamento de Morazán, con imágenes, edición de Enoch Ventura. Informo para TVO Noticias, Jacqueline Mejía.